El Wilon GTS arrasó el mercado en marzo de 2016, un cubo muy rápido pero con algunos problemas de estabilidad. Después de un año ha salido el Wilon GTS 2, con el objetivo de solucionar los problemas de su antecesor. ¿Los habrá solucionado? Lo veremos en esta review. La experiencia de unboxing de este cubo es una de las mejores que he visto hasta el momento. Viene en una caja muy bonita y con la tapa con cierre con imanes. En ella podemos encontrar el cubo y dos cartones, uno con referencias del cubo y otro con una especie de cromo coleccionable de uno de los varios componentes del Team Mojo. Como veis, a mi me ha tocado el campeón estadounidense Lucas Eter. El cubo mide 55,5 mm y peso 80 gramos. Comparándolo con su antecesor, el Wilon GTS, que mide 56,5 mm y peso 83 gramos, podemos concluir que el cubo es más ligero y compacto que en su versión anterior. Esto nos da más manejabilidad y sensación de ligereza al girar el cubo. Los stickers son los habituales de Kiji. Aquí lo vemos comparándolo con el VALT 3. En comparación con el Wilon GTS, cambian el azul a uno más oscuro y el naranja a uno más brillante. El material de las pegatinas es mucho más resistente y fino, no como en su versión anterior, que las pegatinas estaban constantemente dañándose. El corte de esquinas sigue sin ser un problema en este cubo. Corta más de 45 grados y de inversa corta un poco más que línea con línea. Así que en este aspecto no se queda atrás de ninguno de los cubos actualmente en el mercado. La gira es mucho más ligera y rápido en comparación con el VALT. Sigue teniendo aspectos como la velocidad del Wilon GTS, que te permite spamear TPS sin bloqueo de alguno. También lo has solucionado el antes mencionado problema de estabilidad, aunque no llega a superar a la del VALT. El cubo es muy complicado de desmontar, ya que tiene un gran mecanismo anti-pop. Después de desatornillarlo, podemos observar las aristas del cubo, que parece que las han perfeccionado comparándolas con las de la primera versión. Aquí podéis ver la comparación. Aquí podéis ver la comparación. En las esquinas pasa lo mismo. Aquí podemos ver como no se asemeja del todo al Wilon GTS versión 1, pero sí a las del VALT 3. En conclusión, creo que este cubo es definitivamente uno de los mejores, si no el mejor, en el mercado. Su giro no deja nada que desear, y su velocidad es inigualable. También al haber opción de speakerless, cosa que se me había olvidado mencionar, le da puntos frente a su antecesor, que no tenía esta opción. Lo recomiendo totalmente, aunque si tenéis un VALT o un GANSER y estáis muy contentos con él, personalmente no lo compraría. En mi experiencia personal, no he estado totalmente contento con el giro del VALT, así que opté por este cubo. Espero que el vídeo os haya gustado y que os haya servido para daros una idea sobre este gran cubo de moju. Dadle a like si os ha gustado y no olvidéis de suscribiros si os gusta mi contenido. Adiós. 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 Adiós.